nuevo escándalo salpica campaña petro presidente no se habría reportado 600 millones aportados por sindicato de trabajadores petroleros el caso está en manos del cne y la fiscalía esto es lo que se conoce un nuevo escándalo salpica a la campaña de gustavo petro a la presidencia de las elecciones 2022 en esta ocasión el consejo nacional electoral cne y la fiscalía le siguen el rastro a 600 millones que no habrían sido reportados en las cuentas oficiales de la campaña que se presentaron ante la autoridad electoral se trata de aportes que habrían sido entregados por la unión sindical obrera de la industria del petróleo uso un poderoso sindicato del sector petrolero y que no aparecen en el informe de ingresos y gastos que presentó la gerencia de la campaña ante el cne el caso fue revelado por blue radio que tuvo acceso a un documento de auditoría de la asamblea nacional de delegados del abuso en la que se acordó la destinación de recursos para apoyar la campaña justo antes de la segunda vuelta en el acta quedó constatado que los sindicalizados se reunieron en el municipio de girón en santander los días 8 y 9 de junio de 2022 como resultado de ese encuentro se determinó la solicitud de 600 millones que tendrían los objetivos de reforzar la segunda vuelta específicamente para el día de elecciones transporte y alimentación reprendan lo entregado según detalló ese medio de comunicación citando los documentos que fueron relevados este martes el hallazgo se conoce justo mientras el gerente de la campaña petro presidente y actual presidente copetrol ricardo roa comparece ante el cne por las investigaciones que ese tribunal tiene en curso por las irregularidades en las cuentas de ese proyecto político de 2022 el que llevó a petro a la casa de narini además del acta de la reunión en la que se aprobó la destinación de 600 millones de pesos para la campaña y que fue firmada por el presidente esa asamblea general de la uso luis hernando álvarez álvarez blue radio también reveló la relación de pagos para la campaña ordenados por esa organización sindical en la que se documentan giros por el orden de 500 millones es decir 100 millones menos de lo que se aprobó en la asamblea general en ese monto se cuentan rubros para transporte refrigerios y aportes económicos para los delegados de cartagena huila tolima yopal y bobotá en esas cuentas se detalló la destinación de recursos para impresión de afiches de la colombia humana y la presentación de servicios publicitarios se trata de giros que se usaron para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvo lugar el 19 de junio de 2022 exactamente 10 días después de la asamblea general en la que se determinaron esos aportes incluso llama la atención que dentro del documento de relación de pagos del abuso publicado por blue radio hay transacciones que se efectuaron en mayo de 2022 para la primera vuelta pese a que los fondos se habían coordinado supuestamente para el balotaje presidencial y si bien la asamblea general de la uso aprobó destinar 600 millones para la campaña petro presidente en la minucia los documentos presentados por ese medio de comunicación sólo se detallaron 12 pagos que se registraron a nombre del partido de colombia humana y de la coalición pacto histórico que juntos suman 61 millones las irregularidades en la gestión de esos 600 millones que aprobó el sindicato de trabajadores se suman a los interrogantes sobre los recursos de la campaña petro presidente entre los que también están los 500 millones aportados por pecoe y los 15 mil millones de los que hablo armando benetti en los audios revelados por semana todos esos casos hacen parte de los polios que investiga el cne la fiscalía la procuraduría e incluso la comisión de acusación de la cámara de representantes para determinar las irregularidades que envuelven en la campaña de gustavo petro a la presidencia